bueno chavalena es bandita a puta estamos aquí en el cross out un juego que no tengo ni puñetera idea mi amigo está ahí haciendo su pedazo de carro y yo estoy aquí que no sé ni lo que he hecho bueno mi carro yo el pobrecito no puedo hacer nada él es más nivel y puede hacer más cosas yo me voy a aguantar con lo que tengo 4 3 2 y a ver qué ha hecho que vincito que has hecho que vincito madre a puta que cojones que huevado estás haciendo dios si no estoy yo aquí para ayudarte que pasó de amigos que pasó porque me quedo aquí toda partida pero espera enemigo enemigo espera dios pero tú te puedes que yo puedo estar en una pelea y ponte bien ponte bien que me atacan ponte bien ahí ahí te estoy intentando de poner bien pero no puedo me violan me violan le estoy dando todo el día la erre tío no puedo tiene mucha rueda esa mierda ah bukake bukake bien te puse bien corre 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 bukake dios te estoy intentando de poner bien a la puta chaval que he muerto y tú estás ahí a la puta mierda madre mía y no te ayuda nadie tú toma te están dando tú violación violación te están siendo violación a la puta madre mía y no te ayuda a la puta la forma ser el carro ahí está ahí está haciendo el caballo aguanta si aguanta porque está recto el terreno tú el piso yo voy detrás posible posible de que pegar pepinazo ahora te pongo bien ay nene kalololololol corre 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 yo me pongo por detrás que cojones este tío es súper fuerte venga ponte bien no es súper fuerte para mí no puedo no puedo venga venga que te pongo bien venga venga que te pongo bien ¡Mirad, tío! ¡Tío! ¡Yo no puedo estar todos los días poniéndote aquí, cabrón! ¿Qué cojones? ¡Ponte bien! ¡Ahí! ¡Lul, lul, lul, lul! ¡Madre mía! ¡Tú! ¡Quítate esta puta mierda! ¡Madre mía! Mi coche está chamuscado. El tuyo también, pero el tuyo está pintado. ¡No, yo no lo pinté! Yo no le hice nada. Eh, viene tal cual, tú. Ah, hierro puro. Cuidado que puede ser una emboscada. ¡A la puta! ¡Oh! ¡Muere! 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 ¡Toma! ¡Diente de tiburón! ¡Juala! ¡Ale he matado! Sí, y yo te he ayudado a matar. Eh, amigo, cuidado, el mini. El mini. Oye, tengo una... ¿Me han roto una metralleta? ¿What? Ah, no, no, no. ¿Qué? ¡Lol! Ellos pueden venir, ¿por dónde? ¿Por dónde? Nada, hemos ganado, tú. Ya está, GG. ¡A las ruedas! ¡Tumor! La primera vez que salgo con el carro tan... ...tan bien, ¿sabes? Sin destruir. Ahora ya que he puesto el pepino, eh. ¡Dos! ¡Uno! Eh, LOL. ¿Qué? ¿Por qué me falta la rueda de atrás? ¿Qué cojones? ¿Qué has hecho? ¿Me faltan las ruedas de atrás, LOL? ¿Qué cojones? Ahora sí que estás menos válido, tú. ¿Pero qué has hecho? ¿Nada? ¿Pero es la rueda? No he hecho nada. A ver si te puedo llevar así, aunque sea, tú. ¿Dónde te dejo? Pero dobla, intenta doblar. A ver si... No puedo. Estoy doblando. Dios, tío, no puedo. Creo que te dejo mal sitio, ¿no? No, pero es que mi carro no dobla. ¿Por qué no dobla? Hay una rueda que no dobla, tío. ¡Ah! Porque solamente tiene un ajuste, tú. No dobla mi rueda, tú. Mira, dobla nada más que la de la... ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, hostia, hostia! Me lo reviento así, tú. Haciendo menos mal y todo. Tío, pues me están reventando a mí, macho. ¡Tío, eso qué es! ¿Qué viene? ¿Qué cojones? ¿Un pez de espada, tío? Un puto pez de espada. ¡Me están violando! ¡No! ¡Oh! A la puta. Tío, ese era un pez de espada, tío. ¿No has visto eso? Y a la puta, mi nuevo coche. Una puta mierda. Pero bueno. Estamos a punto. Dios. No sé qué he hecho tú. Una cosa muy rara. No sé si va a donar hasta la rueda, eh. O sea... Una cosa muy rara. Vas a ver mi pedazo de coche. Vale. Tú vas a ver mi pedazo de mierda que he montado. Tío, no tengo nada. Es como la que tú viste, si te enganto. Eso no gira, tú. Mi rueda de delante, si la del centro no giran, por lo que te he dicho, tú. Tienen que... Giran. Giran la de los lados y la del centro no. Pero me quiere desampar este tío. Este tipo que hace. Pero qué cojones ha hecho. Oye, pero cómo te has hecho. ¿Cómo cojones has cerrado de esa parte así, tío? Ah, la lona la ha puesto al revés. Ah, y no la ha puesto nada. Ayuda. Ayuda. ¿Dónde me da miedo? Pínchame con mi pincho. Este tiene que ser mío. Dios. Menos mal. Vale, ahora tengo más ruedas. Se me pincha con un atender más. Dios, qué bukaque, tú. Gol. Madre mía, me lo he matado. Estas ruedas están mal. Ayuda. ¿Qué cojones? Dobla para allá. No tengo ruedas. Tú, ayúdame a mí ahora. Que no tengo ruedas. Vale, vale, vale. Eso lo he dejado inútil. Lo he dejado inútil. Corre. Vamos. Tome. Hostia, que tiene... Toma, lo partí. Oye, que tenía un cañón como tú. Ayuda. Voy, voy a por él. Voy a por él. Toma. Ayuda, ayuda. ¿Qué? Que no se puede girar tú. Supo ir pa' antes. Tú, 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 tú. Bukaque, bukaque. Me hacen bukaque. Tú, 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 tú. Me han quitado, me han quitado la tapadera de atrás. Tío, ¿están reventados? Sí. Dios, tío. Hay mucha gente aquí. ¿Pero cuánto han salido? Tío, pero... Tío, pero... Los otros no han matado a ninguno. ¿En serio? Tío, qué bukaque me ha hecho. Poco, poco, poco. Poco, poco, poco. Se ha cagado al ver tantas cosas rojas ahí. Oh. Oh, Dios. Eh, eh, eh. Que le he incó a mi diente. Eh, que lo dejas sin rueda. Ataca. Ataca, dientecito. Dios. Te reviento. Que te reviento. Que te reviento. Que te reviento. Que te reviento. Madre mía. Madre mía. Mientecito, métele. Métele que me revientan. Ah, me escapó. No. Que te reviento. Métele ahora. Dios. Mientecito. Que está echando fuego. Que está echando fuego. Dios. No tengo arma. No sé qué pasó. ¿Quién lo mató? Ya, ya, ya. Nada, tú. Hay otro aquí, eh. Eh. Estoy muy mal. Para que me lleven al hospital. Toma. Tiene dos mis dientes. Ah, ya no tengo dientes. Me queda uno nada más. Me queda un diente. Y una torreta nada más. Eh, tirale, tirale, tirale. Que me revienta. Mata ese mierda. Me mata a mí también. Tío, ¿y el Pocoyo que hace, tío? Madre mía. Puto Pocoyo. Ah, no. El Pocoyo lo ha matado. Dios mío. No se quedaba nada, tío. Dios. ¿Qué cojones? Ese es el último. Tú, pero, ¿cuántos hay? Estos azules, según nosotros, ¿no? Claro. ¿Y por qué había tanta gente y yo no vi a nadie? Mira ese, tío. Parece una froneta de estas de japonesa. Estas pequeñitas, ¿sabes? El Ready. El Ready PWPS. Hostia, un logro, tú. One Put Man. ¿Un One Put Man? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones?